El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 13 de agosto, recordamos a San Estanislao de Koska. Estanislao significa gloria y honor de su grupo. De este joven ha quedado una frase muy popular. Le preguntaron qué hay que hacer para demostrar a la Virgen que la amamos. Y respondió, ofrecerle pequeños homenajes, pero no dejar nunca de ofrecérselos. Era hijo de un rico de Polonia. Nació en el año 1550. A los 14 años, entró a estudiar en el Colegio de los Jesuitas, pero tropezó con tres grandes obstáculos para su felicidad. El primero fue que su padre lo hizo hospedar en una casa de un calvinista protestante, el cual trataba mal a los católicos que eran fervorosos. El segundo fue su hermano mayor, Pablo, bailarín, fiestero y mundano, todo lo contrario a Estanislao, que era un recogido piadoso amigo de dedicarse a las buenas lecturas, obras de caridad, enemigo total de toda conversación inmoral. Y el tercero, que el profesor de su padre, que les había conseguido para que les dirigiera, le tenía una antipatía especial y los trataba con dureza. Todo esto le fue formando la personalidad y lo fue desprendiendo del mundo, donde la gente no sabe hacer felices a los demás. Como su hermano lo trataba mal y el calvinista protestante no lo dejaba comulgar, el profesor era muy duro. Su padre se oponía a que se hiciera religioso. Estanislao dispuso ir de su casa e irse lejos, donde pudiera realizar sus ideales religiosos. Entonces, emprendió un viaje a pie, a 500 kilómetros. Primero a Alemania, donde fue recibido amablemente por el superior general de los jesuitas, San Pedro Canicio, y luego hasta Roma, donde el superior general, San Francisco de Borja, lo recibió con especial cariño. Al principio, los religiosos lo emplearon en oficios humildes, domésticos, como lavar la loza, servir en el comedor, a él que era de familia rica y distinguida, y lo hizo con muy buena voluntad y verdadera alegría. Luego fue admitido en el noviciado. Su amor a Jesús sacramentado era tan ardiente que cuando entraba en el templo, su rostro se volvía resplandeciente o se enrojecía, y durante la santa misa o después de comulgar, frecuentemente era arrebatado en éxtasis y quedaba como fuera de sí, sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. El 15 de agosto de 1568, cuando sólo tenía 18 años, voló a la eternidad. Fue a presenciar la asunción de la Virgen en el cielo como era su deseo. Fue a presenciar la selvada. Fue a presenciar la извigencia.